Que no quisieron atender a mi esposa. Estuvo más de siete horas mi esposa con dolor. Y después de esa hora, me dicen que no hay doctores. Se comunicaron con dos hospitales que tienen convenio del Issste, especialidades, y la Manuel Campos, que no tienen doctores. Cuando un doctor, llaman a un cirujano del Issste mismo, y dice que mi esposa se está alterando más, tiene más contracciones, y que si no se atiende, no se opera, ella puede morir junto con mi bebé. José Mayo Pech acusó a las autoridades del Issste de intentar exagenarse de una subrogación. Esto, ante la falta de personal capacitado para realizar una cesárea en el hospital Patricio Trova de Regil. Relató que su esposa ingresó el pasado 31 de diciembre con mucho dolor al hospital para ser dada de alta horas después, bajo el argumento que aún no estaba lista para dar a luz. Alrededor de las nueve de la noche, regresaron al nosocomio, iniciando un viacrucis, porque no había hospital donde atenderla. Luis Quijano Rosado, que hace el documento para que la trasladen al seguro de clínica, especialidades. Supuestamente ahí le iban a atender, pero como no va a haber equipos de trabajo, la mandan a Centro Médico Campeche. ¿Con el subrogado este? Con un subrogado que esto lo tiene que pagar el Issste, pero al no tener un convenio con ellos, yo tengo que pagar esa cuenta. Mayo Pech indicó que es a la tarde de este jueves. Las autoridades del Issste querían que el joven le quidara la cuenta en el hospital particular al que fue enviada su esposa, bajo el argumento que después le devolverían el monto, por lo que acudió a la delegación del Issste para exigir a la autoridad, quien cabeza Carlos Cervera Rodríguez, dar una solución a esta demanda. Ellos dicen que yo pague, pero yo de dónde voy a agarrar esa cantidad, que nada más lo del doctor son 30 mil pesos, y lo del hospital son 13 mil pesos, contando con el día de hoy, que hicimos que se quede más tiempo ahí todavía. Nosotros lo decidimos porque no tenemos para sacar. ¿Hasta que el Issste? Hasta que el Issste reconozca, él nos dice, paguen ustedes, para que nosotros después le devolvamos el dinero. ¿Y nosotros cómo vamos a conseguir ese dinero? ¿O quién nos va a asegurar que va a haber la devolución de ese dinero? Por una inteligencia de ellos. Y supuestamente por eso estoy pagando yo mi seguro. Con imágenes de Omar Barrera, edición de José León, Elsie Martínez, Telemar Noticias.